Primero que nada quiero traducir esta pregunta al ruso. Hace falta hacer algo para hacer algo, ¿ya? Entonces, ¿cómo preguntamos hace falta o no hace falta ir? Aquí hay dos partes que tenemos que considerar. Cuando hace falta o no hace falta hacer algo, en ruso tenemos que pensar que hay que hacer algo o no hay que hacer algo, de esta forma. Y ahí ya podemos pensar en la palabra nada, nada, que usamos cuando es necesario hacer algo. Tengo que, ¿ya? Nada, работать, tengo que trabajar, ¿ya? Nada y otro verbo, nada, jest, nada, gulet, ¿sí o no? Y aquí, para preguntar si hace falta, como que tengo que o no tengo que, esa pregunta. Aquí tenemos esta dualidad. Significa que, como, no sé si tengo que, no sé si no tengo que. Entonces, condición. La condición en ruso se pregunta con una palabra que tampoco se cambia. Esa palabra, claro, нужna o nada. Esta palabra es la palabra sí, condición cortada. Claro, nada. Y le agregamos la mitad de la palabra yesly. Yesly es sí, cuando es condición. Sí, bla, 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 entonces bla, bla, bla. Pero aquí no necesitamos toda la palabra yesly. Claro, usamos solamente la segunda parte, li. Es muy corto, muy fácil de recordar, li. ¿Sí? Entonces, pongo el verbo, en este caso es nada, si es necesario o no, hace falta o no. Nada, li. Y aquí se habla en general. No tengo que decir quién necesita. Digo en general, entonces no hace falta hablar de una persona específica. En ruso eso se hace con estas formas neutras, como nada y para todos, ¿sí? En general, nada, ili, ni nada. Nada, ili, ni nada. Si quieres, puedes preguntarlo de esta forma, justo preguntar literalmente. Nada, ili, ni nada. Pero es que eso no sería tan natural. Yo, siendo rusa, lo preguntaría con nadalí. Nadalí, como un tema, ¿no? Nadalí, y luego dos partes más. Ir a Rusia, y luego para aprender ruso. ¿Sí? ¿Cómo decimos ir a Rusia? Primero a Rusia decimos razia. Razia. Sí, en ruso suena como razia, el nombre de nuestro país. Razia. Y ir a Rusia, aquí tenemos que usar el verbo, el verbo ir, pero en transporte. Aquí tendremos que distinguir entre dos tipos de palabras. Ir como dentro de una ciudad, ir a alguna parte. A visitar a una amiga, al cine, hacer compras. Y distinguimos entre iti, como así le expliqué. Y cuando vamos a otro país o otra ciudad, usamos el verbo yehach. Yehach. Entonces, hace falta ir a Rusia. Ya dijimos nadalí. Saludos, ¿qué haces en Japón? Dios mío. Nadalí, luego el verbo yehach. Yehach. Simplemente cuando vas de viaje a otra ciudad, a otro país, usas el verbo yehach. Nadalí, yehach. Luego a Rusia, va a ser con la preposición va. Vrasilu. Vrasilu. Ya te dije razia, el país. Vrasilu. Vrasilu. Sí, repite conmigo. Entonces, ya tenemos dos partes de tres. Nadalí. Sí, hace falta. Yehach vrasilu. Ir a Rusia. Yehach vrasilu. Sí, gracias por escribirlo por mí. Y ahora, la parte final, para aprender ruso. Cuando tenemos este para hacer algo, no va a ser una preposición. Porque puede ser como DLA, ¿no? Yo hago esto para ti, para mí. Cuando es una persona, una cosa, podemos usar la preposición DLA. ¿Sí? DLA MEÑA. DLA TIBA. Pero acá es otra cosa. Acá es un verbo. Para hacer algo. Para aprender ruso. Aprender ruso, si queremos decir. Aquí uso SHTOBY. SHTOBY. Es una palabra que conecta a dos partes para decir el propósito. ¿Para qué lo hacemos? Para aprender ruso. SHTOBY. Se escribe con CHE. SHTOBY. Y luego el infinitivo, aprender y ruso. ¿Ya? Ruso decimos RUSKI. Y, bueno, la frase total, o sea, entera sería RUSKI YIZIK. Sí, el idioma ruso, RUSKI YIZIK. Pero como decimos el ruso, el español, en ruso tampoco hace falta siempre decir YIZIK. Puedes simplemente decir RUSKI. Y el verbo aprender ruso, a ver cómo decimos eso. Al menos una cosa ustedes me dicen cómo se dice. Aprender ruso. Aprender ruso. Aprender ruso. Aprender ruso.